La presidenta de la Asociación de Mujeres en la Muralla, Pepi Díaz, ha hecho entrega esta mañana de un cheque de 1.538,53 euros a su homóloga de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, Amanecer, de nuestra localidad, José Filópez Gavira. El importe ha sido logrado gracias a la recaudación del Mercadillo Solidario, celebrado a finales de marzo con el fin de contribuir a la labor que desarrolla esta asociación con los enfermos de Alzheimer. Pedíamos la colaboración para esta causa y tantos particulares como muchas tiendas pues llevaron a la asociación todas las cosas, muchas ropas, muchos objetos muy bonitos, sin estrenar. Bueno, la mayoría de las ropas que nos han regalado todas son con sus etiquetas y todo y claro, pues la verdad que ha tenido muchísimos éxitos. Hay personas que no se han enterado, que a mí me han comentado ya que para el año que viene quieren colaborar y nosotros estamos dispuestas a volver a hacerlo para el año que viene y seguir donando para esta causa. La presidenta de AFA Amanecer ha expuesto que la asociación necesita cerca de 5.000 euros mensualmente para su funcionamiento y la atención a las personas que padecen esta enfermedad, para lo cual cobra importancia máxima este tipo de acciones de colaboración como las que ha tenido a bien realizar la muralla. El dinero viene como agua de mayo, ¿sabes? Todo lo que se ha recaudado es poco, pero vamos, esto es un buen pellizquito. Nosotros, quiero que lo sepa Marchena entera, que nosotros necesitamos para abrir esto, todos los meses, 4.800 euros. Entre seguridad social, empleado, el taxe adaptado, 4.800 euros. Quiere decir que las aportaciones que recibimos del ayuntamiento y para acá y para allá, pero si no se hacen estas cosas nos llegaríamos. Entonces, estamos todo el año recaudando por una parte o por otra. Nosotros tenemos una trabajadora social que está fija, tenemos dos auxiliares, tenemos una conductora del taxe adaptado y ahora tenemos una becaria que nos ha puesto sodemar por un proyecto que ha habido y nos ha tocado a nosotros y también la tenemos hasta octubre. Eso es gratis, totalmente gratis. Por su parte, Pepi Díaz ha expresado la intención de la muralla de continuar colaborando con causas sociales y de salud que sean de justicia. Pues sí, nosotros, los pensamientos nuestros es seguir y si hay que también colaborar con otras asociaciones que verdaderamente le haga falta o con alguna ONG, por supuesto que estamos dispuestos. Y nosotros colaboramos también mucho con la ONG, con Manos Unidas, con mucha gente que lo necesita, lo que pasa es que no se hace público, pero esto sí nos gustaba que una vez que habíamos hecho este acto solidario, pues para que también la gente, porque como ha sido ya la asociación más el pueblo, digamos, pues lo hemos querido hacer público para que la gente sepa lo que se ha recaudado, ¿comprende? Que ellos sepan que verdaderamente se hacen estos actos y que vienen a parar al sitio que nosotros decimos, ¿comprende? Que por eso ha sido el querer hacerlo público. La mañana ha venido marcada por el buen ambiente de convivencia entre mujeres de ambas asociaciones. Se da la circunstancia incluso de que la presidenta de AFA Amanecer es socia de la muralla. He dado un desayuno y nos lo ha donado Casa Carmela todo, todo lo que le hemos pedido, sin límite, lo hemos pedido para 30 personas y para 30 personas lo han traído esta mañana, totalmente gratis, y le doy las gracias desde aquí. Finalmente ambas representantes asociativas han expresado su admiración al pueblo de Marchena por la contribución a iniciativas como estas. Posítimas gracias al pueblo de Marchena. Desde luego que el pueblo de Marchena colabora, ¿eh? Y es verdad que se entrega, vamos, yo me he quedado, mirad, ¿eh? Vamos, muy importante que el pueblo siempre está respondiendo a todas las expectativas que tenemos.